Hoy es miércoles 10 de febrero y estas son las 8 de 8 columnas El periódico Correo informa que pega COVID a municipios y mata a 98 funcionarios Añade que han perdido la vida policías, directores y burócratas de todos los niveles El periódico El Sol destaca que la plata General Motors de Silao no para su producción Ya que las labores que lleva a cabo son diferentes a las que realiza la firma automotriz que tiene en San Luis Potosí El periódico Milenio León da a conocer que la iniciativa privada de aquella localidad Pidió a la población frenar las fiestas ya que están derrumbando la economía El periódico AM publica que panistas llaman traidor al exgobernador Juan Manuel Oliva por apoyar al PRI en Nuevo León El portal de noticias Zona Franca reporta que la Fiscalía General de Justicia Abandona la zona de fosas clandestinas y familias van a la búsqueda por su cuenta Punto y aparte consigna que activistas acusan a la Fiscalía de opacidad e indolencia En hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas El portal de noticias Quali publica que la diputada con licencia Alejandra Gutiérrez Campos Anunció que no regresará al Congreso al Estado luego de que su suplente Beatriz Yamamoto Cázares muriera por COVID-19 El otro enfoque destaca que una mujer en Silao está impulsando el servicio de transporte exclusivo para mujeres Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato Lo invitamos a que se enlace a nuestro espacio informativo en vivo Hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de Youtube Punto y aparte radio